Toda una adaptación del compositor Benjamin Britten que será interpretada por los jóvenes de la Escolanía Ciudad de Cuenca y que sus artífices no han dudado en que este espectáculo no solo será para los amantes de la ópera. Es una ópera extraordinaria para acercar al gran público este género musical. Es decir, las personas que tengan ese respeto a no acudir, a nunca ir a una ópera, no sé si me gustará o no, que no se pierdan la oportunidad de venir a escuchar esta ópera por varios motivos. Sin duda, por un lado el plano de la propia historia, este drama con final feliz y encima contado por niños siempre es un aliciente. Con una cuidada puesta en escena que ha tenido a José Carballo al frente de las proyecciones y a Eduardo Ladrón de Guevara al frente de un más que cuidado vestuario que traslada al público a otra época. Es la frescura de unos niños que hablan, que cantan, que pueden equivocarse, son voces jóvenes y consiguen hacer una especie de My Fair Lady. Han cogido a unos niños de Cuenca y los han convertido en estrellas. Cuando les veis andar por el escenario realmente no andan, están flotando. Es algo maravilloso. Formando esas viñetas tan bonitas de color, esos cómics tan bonitos y sobre todo estos niños que hay que darles es este movimiento que mucha gente no ayuda y con estas óperas y con estas cosas que se hacen para los pequeños. Será una ópera interpretada por y para niños. 64 jóvenes de entre 10 y 16 años con 14 solistas que llevarán el espectáculo también fuera de la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca paseará por Guadalajara, Toledo y Albacete y todavía en el aire de que el Auditorio Conquense con este miércoles, con todo prácticamente vendido, pueda volver a acoger el 8 de enero el espectáculo. Hemos conseguido tener un resultado con unos niños que hacen un año, año y medio, dos años que están empezando a cantar y que con ilusión y con trabajo, con tesón, sobre todo con muchos deseos y muchas ganas, pues han conseguido llegar a un nivel muy alto. Un alto nivel alcanzado por esta joven escolanía que tan solo tiene dos años de vida detrás. Pero también lo que tiene es mucho trabajo y este miércoles a partir de las 8 y media lo pondrán sobre escena.